En el vídeo de hoy les voy a mostrar algunas de las prácticas de dibujo arquitectónico que en su día realicé en la carrera de arquitectura técnica. En primer lugar aquí tenemos una planta de cimentación en formato A2 donde se emplea una zapata continua de hormigón ciclópeo con correos adatados de hormigón armado de 25 x 25 y fábrica de bloque hueco de 20 centímetros con sus correspondientes secciones sección 1.1 y sección 2.2 en escala 1.50. Luego aquí tenemos el plano de planta baja acotado de distribución en escala 1.50 también con las cotas en metros y con la reseña del norte geográfico dibujado aquí pasamos ahora a lo que es la planta alta también de distribución acotada en escala 1.50 y ahora ya pasamos a las vistas y los cortes este plano también escala 1.50 tenemos la fachada este y la fachada oeste y ahora el primer corte que tenemos que es una sección AA diédrica vertical escala 1.50 también con el correspondiente acotado y aquí ahora pasamos a una sección axonométrica horizontal escala 1.50 también eje x y y z 120 grados y aquí tendríamos una axonométrica vertical con el eje x z a 90 grados el z y a 120 y el y x a 150 y aquí ahora pasamos a una isométrica de volumen escala 1.50 también eje x y y z a 120 grados y ahora pasamos a planos de carpintería sería una planilla de carpintería con cada una de las carpinterías utilizadas en el proyecto numeradas indicando el número de unidades así como las dimensiones de cada una de ellas en este caso tenemos una escala de 1 en 20 y aquí tenemos las escaleras tenemos un detalle plano de detalle de escalera donde indicamos los tramos de escaleras tanto de la planta de azotea como de la planta alta y la planta baja con un detalle indicando las dimensiones de huella contra huella así como del espesor de losa y luego un isométrico también de la escalera completa y por último tenemos una sección diédrica vertical escala 1.50 también y estas son algunas de las prácticas de dibujo arquitectónico que me tocó hacer en segundo de arquitectura técnica y nos vemos en un próximo vídeo mi Gracias por ver el video.